Las vocales del Consejo de la Judicatura, Karina Peralta y Tania Arias, asistieron este 27 de marzo a la rendición de cuentas realizada por la Defensoría del Pueblo en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. El defensor del pueblo, Ramiro Riva de Neira, expuso los avances y logros alcanzados durante el 2013 en temas referentes a derechos humanos, en especial a los grupos de atención prioritaria, derechos del consumidor, vigilancia al debido proceso y adelantos en la Ley de Reparación de Víctimas. Estuvieron presentes en el evento varias autoridades de instituciones públicas y ciudadanía en general. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.